Queridos Hard Rockers, pues aquí nuevamente es un placer. Estamos con una banda directa de la hermana República de Colombia, Los Compadres Reserdos, ¿es correcto? Correcto, así es. Eso es todo. Pues bien, estamos aquí en una entrevista directamente para ustedes. Y bueno, pues yo los he estado escuchando y realmente pues para mí fue algo me sorprendieron porque, bueno, me doy cuenta que traen un concepto muy peculiar, ¿no? Entre, pues, thrash metal, reggaetón, traen otros, este, bueno, estilos. Y pues bueno, sobre todo yo les comunico una cosa. Eso no es para conservadores, no es para moralistas, incluso hasta para feministas, sino, sin embargo, para personas con amplio criterio, ¿no? Open Mind. Entonces, bueno, hermanitos, por favor, ¿con quién tengo el gusto? Hola, yo soy Juan La Rota, alias Quimitos. Ya, pues, sí. Betamax. Perfecto. Hermanos, bueno, platíquenos básicamente qué onda con su concepto que traen. Está muy locochón. Son de Colombia. Bueno, platíquenos de ustedes hacia dónde quieren proyectar sus intenciones. Y, pues, bueno, adelante. Bueno, nosotros, como ya dijo Mauricio, somos nuestro padre de Cerdos. Venimos de Bogotá, Colombia. Hace unos 15 años estamos tocando. Nosotros empezamos en el mundo del punk y el hardcore. Y hace muchos años, entonces, llegó el reggaetón a Colombia, que fue un género que nos voló la cabeza en muchos sentidos. Digamos que el ritmo nos pareció algo muy interesante, que se lleva en la cadera o algo así que te hace bailar. Y, por otra parte, la letra nos parecía peculiar, digamos, esa hipersexualización de las líricas y también como todo este tema con la mujer. Lo que decidimos hacer fue, desde nuestra experiencia y lo que nosotros hacíamos, que es el rock y el hardcore, y como todos estos vertientes más pesadas, lo fusionamos o pusimos este dembow en la batería. Hicimos unas pistas electrónicas bien pesadas y, pues, la lírica, como ya lo hicimos, fue arriba, salida, pues, de todos los límites de la vulgaridad. Y, básicamente, empezamos como una broma o tratando de parodidiar estos géneros, pero a la gente le gustó tanto, que, bueno, ya 15 años después ya estamos acá y estamos sentados en la Ciudad de México presentándoles nuestra propuesta. Excelente. Bueno, ¿y qué les parece que tanta respuesta han tenido en la audiencia? Ahorita, bueno, pues, estamos aquí en México, no sé si van a andar en otras ciudades, pero cuéntenos su respuesta que han tenido tanto en su país como, pues, bueno, aquí mismo en donde estamos. Bueno, pues, en este país hubo como cierta resistencia como de cualquier polarización en cuanto al gremio como de los rockeros, un poco de convencionales, tradicionales, que no querían como que su música fuera de alguna manera, o sea, se hizo el sacrilegio con el metal, al mundo con el reggaetón, y tuvimos a veces como muchos comentarios así odiosos en las redes sociales que están haciendo, pero también hay mucha gente que ha entendido como la propuesta y ha entendido como el sarcasmo que estamos manejando, pues, le ha gustado, se ha acercado y ha gustado aguasar como de la música que estamos haciendo, porque esta música es bien fiestera, entonces, la gente como que va, como que, yo gusta meterse a poco y luego un poquito de perrear, no saben qué hacer, reírse, entonces, eso es como una contradicción de cosas que a la gente le gusta mucho, pero siempre hay como la gente que está en lo amargado, que está escuchando isis, que es cuando es contradicción, no, esto no, 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 cuando llegamos a México, estamos como a trabajar en los medios, y también vimos como esta polarización acá, que hay muchos medios que solo quieren trabajar con el club, y nosotros precisamos algo totalmente, que no tenemos ningún nicho hacia dónde dirigir, nosotros íbamos acá como a hacer algo de la iglesia, no sabíamos qué íbamos a hablar, qué iba a pasar, y ya estábamos como hablando con Paco para que nos ayudara a ubicar entre listas y desde el principio se puede afrontar, porque mucha gente, bueno, cierra las brazas, le decimos, no, esto no es rock, esto es de reggaeton, y aparte simplemente hablar de reggaeton, la gente se sale en reggaeton, pero pues a nosotros nos gusta un poquito eso, porque la idea de nosotros es como descontextualizar, descontextualizar la música, descontextualizar, y seguir como con esa esencia, rock, en otra vez decir, meterla como en otro tipo de formatos, que tiene un poquito más de... Buenísimo, y bueno, tú qué tal, te diviertes, cuéntame qué tal en esta expresión tan novedosa, donde se encuentran ustedes. Bueno, pues a mí es extremadamente divertido, el hecho de poder experimentar todos los géneros, porque prácticamente nosotros podemos hacerle lo que se les dé la gana, y es también un mensaje para la gente, que hagan lo que quieran, lo que quieran, crucenlo con lo que se les dé la gana, no se preocupen por lo que digan los demás, está muy bien experimentar, y probar, y sin miedo. Perfecto, buenísimo, pues bueno, quedan invitados al próximo showcase, vamos a estar en el Dr. Martins, por parte de una producción de Rockside y Barbarella, este viernes que viene a las 2 de la tarde. Es viernes, ¿qué fecha? Recuérdeme. 19. Bueno, este viernes, pasado mañana, viernes 19. Entonces, pues bueno, brevemente, ¿cómo se les encuentra en sus redes sociales? Bueno, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, también como Compadre Mesterdos, y también nos pueden encontrar en todas las plataformas musicales, Spotify, Diesel y iTunes, como Compadre Mesterdos. Entonces, ahí pueden encontrar los dos álbumes y todas las canciones que tenemos para que las escuchen, y miren a ver si les gustó, y si caen a los toques o no. Perfecto, pues ahí está Hard Rockers, pues no olviden, seguimos on the road, suscríbete a este canal, si no lo has hecho, dale click a la campanita para que no te pierdas los siguientes vídeos. Ya nos puedes escuchar en Instagram como Mauricio Sexcelsus, y en Facebook, igual como Mauricio Sexcelsus o Mauricio Urias Paredes en nuestra fanpage. Y bueno, seguimos transmitiendo, no olviden siempre tirar buena vibra, ¿no? Y pues bueno. La vibra, hagan lo que les gusta, en serio. Exactamente. No hay que matarse en una oficina trabajando, hay que expresarse, hay que dibujar, hay que tocar, cantar, tocar algún instrumento, actuar. Y hace cuando hay que salir a la carrera. ¡Eh! Hagan el amor. Hagan el amor, tú es lo que quieres. Hacer el amor y no la guerra. Pues ahí está Hard Rockers. Pues seguimos on the road, y no dejen de escuchar las próximas transmisiones. ¡Chao!